Mensajes desde el extranjero por el 38º aniversario. Hoy es un día muy especial. Hoy conmemoramos el 38º aniversario de Mangmin. Ya han pasado 38 años desde que se cumplió la visión de Mangmin que Dios le ha dado al pastor principal, Jeroen Lee. Mangmin está pasando por un tiempo muy especial. Es un proceso donde el Señor mismo los está guiando. Los pasos de Mangmin han sido un viaje de fe y un viaje de confianza en el Señor. Además fue un viaje lleno de pasión y sacrificio. Mi corazón está siempre con ustedes. Nosotros estamos llorando por Mangmin que está pasando por un tiempo de prueba. Somos una misma familia con Mangmin y juntos venceremos esta prueba. Y así venceremos pronto y veremos la gloria de Dios. Yo confío en que Dios está preparando un majestuoso futuro y recuperará todo lo de Mangmin. Damos gracias al Dr. Jeroen Lee que ha guiado a Mangmin hasta el día de hoy. Gracias a su devoción y esfuerzo, nosotros hemos entendido bien el Evangelio de Santidad y lo estamos compartiendo diligentemente aquí en Ucrania. Para nosotros es un privilegio ser parte de la gran familia Mangmin. Les pedimos que sigan con ese ministerio tan precioso Mangmin que manifiesta los señales, prodigios y obras de poder de Dios con el Evangelio de Santidad como lo han hecho hasta ahora. Las obras de Mangmin seguirán continuamente y alegrarán mucho más el corazón de Dios. Además, Dios ciertamente seguirá guiando a Mangmin a un lugar más alto con su mano poderosa. Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a mi querido amigo, Pastor Jeroen Lee y a todos los hermanos de Mangmin por su 38º aniversario. Nosotros siempre recordamos al Pastor Jeroen Lee con cariño y estamos orando desde aquí a Perú para que pueda seguir cumpliendo con ese maravilloso ministerio que Dios le ha dado. Amado Pastor Jeroen Lee, mi familia y yo lo recordamos siempre y oramos por usted. Felicitaciones. Nosotros los amamos. Recordamos el tiempo que pasamos con Mangmin. Felicitamos de todo corazón a todos los siervos, obreros y hermanos de la Iglesia Mangmin por su 38º aniversario. Deseamos que Dios le dé un avivamiento más grande a la Iglesia Mangmin. Muchas felicitaciones por el 38º aniversario de la Iglesia Central Mangmin. Estamos muy contentos de poder felicitarles desde Colombia por video. Aunque no podamos compartir de cerca juntos, estamos felices de poder acompañarlos por GCN. Felicitamos el aniversario de Mangmin que ha marchado siguiendo fielmente a Dios. Amamos a la Iglesia Central Mangmin. Gracias. Felicitaciones por el 38º aniversario. Amados hermanos, felicidades en este 38º aniversario de Mangmin. La voluntad y providencia de Dios Padre hacia Mangmin ciertamente se cumplirá. Deseo que cada uno de sus hogares estén llenos del amor y la bendición de Dios Padre. Hermanos, los amo y los extraño mucho, mucho. Los extrañamos.